Guías digitales para docentes. Tutorial 9. Copia de seguridad. La copia de seguridad permite guardar todo el contenido y actividad de los estudiantes del curso en un único archivo comprimido. Se usa como respaldo y o para reutilizar el curso en otra instancia. Posteriormente, con la opción Restaurar, todo o parte del contenido de esta copia puede recuperarse sobre el mismo curso o sobre otros cursos en los que se tiene asignado el rol docente. En el bloque de Administración, Administración del curso, pulse sobre la opción Copia de seguridad. Debe completar los siguientes 5 campos. 1. Ajustes iniciales. Se despliega un primer formulario donde hay que marcar los ítems que se quiere conservar en la copia de seguridad del curso. Luego, pulse en Siguiente. 2. Ajustes del esquema. En este formulario aparecen todos los temas, recursos y actividades del curso. Debe marcar todos los elementos que quiere incluir en la copia de seguridad y pulsar Siguiente. 3. Configuración y revisión. Se ve cómo quedó configurada la copia de seguridad y los elementos que hemos incluido. Asigne un nombre a la copia de respaldo y revise que las opciones sean las correctas. 4. Ejecutar copia de seguridad. Si está todo correcto, pulse Ejecutar copia de seguridad. El tiempo que tome realizar la copia de seguridad depende del contenido de la web asignatura y, en particular, de la cantidad y el tamaño de los archivos. 5. Completar. Aparecerá un aviso indicando que la copia se ha creado con éxito. Luego, haga clic en Continuar. La copia de seguridad se guardará en un archivo comprimido .mbz que comprime la información de los archivos y los compila en una única carpeta. Debe descargarlo haciendo clic en Descargar y guardarlo en la computadora. Para restaurar una copia de seguridad, en el bloque de Administración, Administración del curso, haga clic en Restaurar. Seleccione el archivo de la copia de seguridad. Pulse sobre el botón Restaurar y luego pulse en Confirmar y Continuar. En Destino, seleccione el curso donde desee restaurar la información y pulse en el botón Continuar. Puede restaurarlo sobre el mismo curso en el que está o sobre otro curso en el que tenga rol docente. Debe decidir si se va a agregar el contenido de la copia al curso seleccionado o si la copia sustituirá al curso seleccionado. En Ajustes, indicar los ítems de la copia que se quiere restaurar y pulse Siguiente. En Esquema, vemos todos los temas, recursos y actividades almacenados en la copia de seguridad. Marque lo que quiera recuperar y haga clic en Sobrescribir la configuración del curso con la configuración del curso de la copia de seguridad. Luego, haga clic en Siguiente. Desde Revisar, compruebe que se va a restaurar el contenido deseado y pulse Ejecutar restauración. Por último, pulse en Continuar para finalizar el proceso. Para importar contenidos de un curso a otro, dentro de la página principal del curso, en el bloque Administración, Administración del curso, haga clic en Importar. Seleccione el curso de origen desde el que quiere traer contenidos y pulse en Continuar. Marque los elementos del curso que quiera importar, actividades, bloques o filtros y pulsamos Siguiente. En Configuración del esquema, se muestran todos los elementos del curso de origen. Seleccionamos aquellos contenidos que queremos importar y pulsamos Siguiente. En Confirmación y revisión, comprobamos que la información sea correcta y hacemos clic en Realizar la importación. Clic en Continuar para finalizar el proceso. Si se quiere hacer un reinicio más selectivo, podemos marcar uno a uno los elementos que queremos eliminar. Para restaurar un curso desde cero, contáctese con soporte arroba ucu.edu.uy ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.